Hola queridos amigos y amigas del nuevo canal, deseo que estén bien. A pesar que este tema es algo nuevo respecto al contenido que he desarrollado, pero al ser algo que me intrigó respecto a lo último que he visto en una serie que me encanta mucho como South Park, deseo profundizar de esto. Por lo tanto, este vídeo tratará respecto a 6 personajes que para el mundo políticamente correcto visto en South Park y en la realidad, se pueden considerar ofensivos. Comencemos. En sexto lugar, debemos tener al personaje por el que dio pie a la realización e idea de este vídeo, esto a partir, de lo visto en el capítulo 3 de la temporada 22 de la serie, siendo no más que el señor Mojón o Mr. Harky. Este al tener sus primeras apariciones en los capítulos el señor Mojón, la caca navideña y Damien, será por su condición absurda de ser un excremento con el sentido de la Navidad, lo que hace de este, uno de los primeros personajes irreverentes y absurdos que desde 1997 hasta hoy, tuvo un gran cariño y gusto entre la audiencia. Entonces, será en la temporada 22 donde veremos cómo el incluirlo en representación de polémicas con la comediante Rosanne Barr, la polémica por el nominado de Trump para la Corte Suprema de Estados Unidos de nombre Brett Kavanaugh quien fue denunciado por presunta violación y con más detalle, por la polémica que desde 2017 existe por el documental llamado Un Problema con Atú, siendo en referencia al personaje de los Simpson a quien consideran un estereotipo racista. Conllevando a que durante todo el capítulo se muestre su caída en desgracia y como sus acciones, harán que sea expulsado de South Park y como conclusión, Randy exprese cómo el nuevo hogar del señor Mojón será uno donde un personaje polémico como este, podrá vivir en paz. Lo cual, no sería más que Springfield, donde el señor Mojón con auspicio del propio Atú, fue bien recibido y con los brazos abiertos por todos sus ciudadanos, reflejando en parte, el estado y crítica hacia esta serie por mantener de una esencia que ya no polemiza ni afecta a quien lo vea o comente de esta, dejando pie a su carácter anodino. En quinto lugar, debemos situar a no más que uno de los protagonistas de esta serie y que en mi opinión, hasta el final de la temporada 15, ha mermado su condición cínica y hasta tóxica como es Eric Cartman. A pesar que el personaje mantenga esa aura rebelde y destructiva moral, intelectual e ideológica, es de considerar que desde temporadas como la 16 a 18 donde tuvo participaciones clásicas, pero no al nivel del pasado o ya desde la 19 con la llegada con fuerza de la era PC o políticamente correcto. Eric tendrá con base su disputa ideológica y moral con personajes como el director PC quien de facto, destruye física y mentalmente del ser que conocíamos y que a su manera, tuvo que adaptarse a esta nueva realidad a correr al mundo PC que ya tenía a sus pies. Esto mismo, se verá profundizado con temporadas como la 20 y 21, donde su relación con Jair y Tarneri de paso, la destrucción de sus aparatos electrónicos por error, mostrarán como Eric en gran medida logró adaptarse a esta realidad, pero sin dejar totalmente de su carácter, siendo esto, visto con su relación tóxica con Jair y como al afectar a ambos conllevó a dañar mental y físicamente de su novia. Pero sin llegar a actos extremos que lo caracterizarían en temporadas previas como intentar matar a su madre, instigar a la muerte de los Ternoman que, de paso, dio pie a la muerte de su propio padre o por un berrinche, dio lugar a sagas como son Imaginación Landia, Guerra de Caricaturas o la de Kun y Amigos. Por ello, en quinto lugar, veremos a un Eric Cartman que en los estándares actuales de moralidad y lo políticamente correcto, se adapta respecto al personaje que en viejas épocas hubiese sido tildado de la peor calaña posible. En cuarto lugar, tenemos un personaje que en su momento fue una burla como muchos a inicios de la serie, pero que, con el tiempo, ya su rol activo ha mermado hasta ya no ser incluido como Stimibarch. Siendo este un estereotipo de un chico con una enfermedad mental, hidrocefalia, problemas en sus extremidades y habla, hace que fuese desde la cuarta temporada que salió, en un inicio un foco de burla por sus acciones erráticas como cuando fue vocalista de un grupo de metal o ser usado para viajes en el tiempo. Con el tiempo, el desarrollo del personaje mejoró con el hecho de situarlo con cierto nivel de inteligencia y entendimiento de su entorno, en particular con su relación como Jimmy Balmer, con quien inició una enemistad, pero con el tiempo, se logró una gran amistad que dio pie a varios episodios con protagonismo y relevancia, siendo estos los del campamento de verano para chicos con discapacidades o el de las olimpiadas especiales, donde su rol de voz de razón para un hormonado Jimmy, dio pie a que este cambiase su actitud. No obstante, es el hecho que este personaje sea un estereotipo en un inicio burlesco como se dio con la enfermera con el feto en la cara, la señorita se las traga o el primo de Kyle, es con Timmy quien, con estas connotaciones, hace que desde la temporada 16 en adelante, su rol haya disminuido más y... En tercer lugar, tenemos no más que Toallin. Este personaje que apareció en la temporada 5 en su capítulo homónimo, al ser considerado en su momento como el peor personaje que ha salido hasta ahora en la serie por el propio Eric, hizo que quedase como un gag cómico de una toalla drogadicta y que por su carácter inestable, siempre tenía momentos desafortunados, como lo veremos con su consolidación como autor de novelas y caída por su condición de toalla a manos de Oprah o en su intervención por sus adicciones, en uno de los capítulos de los campamentos de verano para discapacitados. A pesar que el personaje a estas alturas no se le puede catalogar como criticable o detestable para ojos de grupos altamente moralizados, es el hecho que sea este un arquetipo de personaje autodestructivo y reflejo de miles de personajes que se encuentran en un estado similar o peor, solo por mantener sus adicciones, hace que sea una autocrítica social y que, para lo políticamente correcto de la sociedad actual, sea visto como negativa a sus acciones. En cierto punto, pondría a Toallin en el nivel de personajes como el señor Mojón que por su carácter irreverente y hasta opuesto a lo pece que ha manejado South Park en estos recientes años, podría ser contrario a estos ideales y fácilmente menospreciado por muchos que anteriormente lo apoyaron como los chicos en su tiempo. En segundo lugar, tenemos a dos personajes que por más que hace años no aparezcan, siento que para los estándares actuales tendrían cierta crítica por la visión más solidificada a las tendencias de género y los asuntos LGBT como son el señor esclavo y Big Gay Al. Estos dos personajes, siendo el segundo aparecido desde el cuarto episodio de la primera temporada con el gran crucero del Big Gay Al, este se convirtió en un favorito por su postura positiva y cordial ante temas como la homosexualidad, en años que este tipo de temáticas no era totalmente abordado. Con el señor esclavo quien apareció en la cuarta temporada y con el tiempo, se convirtió en el amante del señor Garrison, dio pie a que se mostrase con más detalle de una relación homosexual activa en la serie, lo cual no era visto tan a menudo a inicios del 2000, haciéndolo innovador. Al tener el señor esclavo su momento de gloria en el capítulo de Paris Hilton, dio pie a que su personaje de Zorra malcriada lograse consolidarse entre un favorito entre los fans y con el tiempo, al terminar con Garrison, llevase a que el personaje ya con el Big Gay Al como pareja. Dando pie a momentos donde se deja clara las reivindicaciones de dicha comunidad en un lugar como South Park, siendo esto apreciado en capítulos como el de la metrosexualidad y los hombres cangrejo. A pesar que estos dos personajes nacieron uno como un estereotipo de ella a finales de los 90 y otro, en uno con tendencias sadomasoquistas y deslumbrado como una zorra desde sus propias palabras. A día de hoy con un carácter más crítico y reivindicador para dicha comunidad, la aparición de ambos personajes como lo fue en su momento Garrison como una burla para todos los LGBT, podría no ser procedente en una sociedad donde verían esto como ofensivo y hasta críticamente respecto a este tipo de temáticas, como se dio en la temporada 19 con la polémica y autoritarismo al intento de relación entre Twig y Craig, a partir de dibujos ya hoy de ambos. En primer lugar, tenemos ya un personaje que ha causado polémica y un pilar de la razón de ser de South Park durante estos años como es Mahoma y otros personajes religiosos. A pesar que ya lo vimos en su tiempo en el capítulo Super Amigos, sería con la radicalización de grupos yihadistas islámicos durante los últimos años, donde la visualización de este profeta islámico en medios occidentales conllevó a la muerte de varias personas y amenazas, como sería el caso para Parker y Stone quienes con capítulos como Guerra de Caricaturas y el capítulo 200 y 201, dicha polémica ardería al rojo vivo. Sería esta causa y que de paso, varias polémicas de tipo religioso en South Park como el de la cienciología, los mormones y católicos, como verá en los primeros capítulos de la temporada 22, hará que este tipo de temas siga tocando fibra en la serie y que en particular, sigue siendo caldeado para muchos que vemos la serie y que para sus estándares, no calza en lo políticamente correcta. Teniendo como punto de inflexión las denuncias de abusos y crímenes cometidos por dichos grupos hacia sus feligreses y creyentes, como un proceso de reivindicación y protesta a los vejámenes cometidos por variedad de religiosos durante el paso de los años. En conclusión, podemos considerar que con el paso del tiempo y perspectivas en la opinión de muchos, personajes que en su momento pudimos considerar como cómicos e irreverentes, en un futuro podrá variar y dar pie a cambios en su personalidad o disminuir su participación, en pro de lograr acaparar de una audiencia más crítica, tanto intelectual como moralmente y que en cierto punto, tanto Parker y Stone lo ven con su hashtag para que cancelen la serie, que si ustedes desean, podría hablarlo en un futuro análisis. Aquí terminamos de este vídeo y espero que lo hayan disfrutado. Deseo que aprecien del variado contenido que está ahora en el canal y de los que vendrán a futuro, con su suscripción, clic en la campana y un gran me gusta al vídeo. A su vez, espero que sigan la página en Facebook para debatir sobre estos vídeos, estando el link en la descripción. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto. ¡Gracias!